El minicast de hoy creo que va a gustar especialmente a mi audiencia en YouTube porque mi audiencia en Twitch suele orientar más hacia la izquierda, somos super supportive de toda la comunidad LGBT+, para muchas personas es un espacio seguro y me encanta que mi comunidad en Discord y que mi comunidad en Twitch sea un espacio seguro para tantísimas personas que lo pasan tan mal en otros aspectos de la vida. Y sobre todo me gusta mucho, incluso me da un poco de paz el pensar que tenemos esta posibilidad de venir un poco a esta plaza pública digital del siglo XXI para poder hablar todos de lo que nos preocupe. Cuando alguien viene y me dice hoy no he pasado un buen día por esto o otra persona viene y me dice estoy pasando un poquito regular por tal o alguien me viene y me dice Lince saqué a mi gatito del veterinario, estaba todo bien, la operación fue estupenda, yo de verdad me alegro por esa persona. No estamos en un punto en el que el éxito de Twitch nos coma cosillas como aprenderte los nombres y los apellidos de las personas que están aquí, obviamente figuradamente, aprenderte los nicknames, aprenderte las spirales de Spiral 97, Ragnar, Ragnar 37, esta clase de historias, el ir pillando un poquito esos nombres y apellidos de estos neologismos que utilizamos muchas veces para identificarnos, estos nicknames, estos motes para poder representar lo que somos digitalmente. La cuestión de esto es que el rollito que ha ocurrido últimamente con todo el tema de pasarnos quizá de punitivos, hace poco estaba hablando con el Potem en un podcast en el que hablábamos del rollito punitivo, que últimamente también para preparar una partida de Everron, cosa que es curiosa, pero estaba leyendo mucho a Foucault y Foucault hablaba precisamente de esto, de la facilidad que tienes de ponerle un tag a alguien que se lleva utilizando desde Roma, tácticas políticas muy antiguas, en el que puedes poner a alguien la etiqueta de loco, la etiqueta de tal, la etiqueta de no sé cuántos y luego ya no tienes que hacer nada con esa otra persona, la etiqueta lo hará absolutamente todo por él. Es un poquito similar que lo que ocurre en el episodio de Murdoch, de la serie de Sherlock, la serie de Sherlock que tiene a Benedict Cumberbatch que hizo el señor este que hace Doctor Who de tanto en tanto, no me acuerdo ahora de su nombre, cosa rara porque la he leído hoy, hoy he visto un episodio de Doctor Who con Pucci y lo había hecho este señor y yo dije, oh qué guay, los primeros de la primera temporada siempre suelen hacerlo este señor, pero justo se me ha olvidado, se me ha olvidado el nombre de este tío, pero bueno, ese, Moffat, Moffat, ese, Steven Moffat. Es un poquito ese rollo, ¿no? El hecho de que en la serie de Moffat de Sherlock, cuando cogían una parodia de lo que sería Rupert Murdoch, uno de los magnates de lo que sería la información más tochos, más ricos y muchas veces más corruptos de lo que sería el mundo, este señor tenía como unas gafas, unas gafas especiales, unas gafas similar a estas que tengo por aquí, que se ponía y que cuando se ponía, cuando estaba hablando con el resto de personajes, parecía como si las gafas tuviesen algún tipo de display en el que iban apareciendo cifras como en Matrix, iban apareciendo números, información, muchísimas, muchísimas cosas. Y luego después llega un punto en el que Sherlock coge esas gafas, se las pone y dice, ¿cómo funcionan? Van con Bluetooth, les manda la esta, funcionan por satélite y cuando se las pone no son nada. En el sentido de que este señor lo tenía todo en la cabeza todo este tiempo, no tenía que preocuparse de hacer nada, no necesitaba los datos, porque los datos que tenía los memorizaba y la frase lapidaria y chunga que dice este señor es, lo que no entiende usted, señor Holmes, es que yo no necesito corroborar mi información, no necesito demostrar nada, solo tengo que imprimirlo. En el sentido de difama y algo queda, que se dice. Últimamente, un aliado para la izquierda, y ya solamente decir que un aliado para la izquierda, a ver, él realmente se considera una persona de izquierdas, muy de izquierdas, pero solamente por decir yo un aliado para la izquierda ya me estoy ganando muchos enemigos, simplemente poniendo a esta persona al lado de este apelativo. El bueno de Quetzal fue cancelado vilmente en Twitter por gente que estaba, obviamente gente que no se había visto sus vídeos, no sabía por lo que había pasado, y probablemente tampoco le interesase informarse una puñetera mierda, simplemente llorándole y cancelándole y mandándole mogollón de hate, porque hizo una take en Twitter un poquito incendiaria. ¿Ustedes recuerdan cuando yo le di un corre-tweet a un señor diciéndole, cállate, Antonio José, que no te ha tocado una mujer en tu vida? Como diciendo, las mujeres huelen tu mierda de incel a kilómetros y no quieren acercarse porque es muy jodido el rollo que tienes alrededor. Pero aún con todo, podría entenderse como decir, Antonio José, no has tocado a una mujer en lugar de no te ha tocado a una mujer en tu vida. Y cuando decimos no has tocado, parece como que ponemos o quitamos validez a una persona en función al número de intercords que haya tenido con alguien. Pues bueno, es verdad que a pesar de que yo hice esa distinción precisamente para intentar evitar ser problemático con el tema, es decir que la validez de una persona, la validez de un joven, no viene única y exclusivamente por el número de mujeres con las que se ha acostado, hombres con las que se ha acostado, o mujeres y hombres en función de la sexualidad y el thrive de cada uno. Sí que es verdad que podía entenderse como que volvíamos otra vez a utilizar la virginidad como un punto para reírnos de alguien, como una palanca para ser de nuevo punitivos y reírnos de otra persona porque sea mejor o porque sea peor llevando A o llevando B. A mí no me terminaba de gustar el cómo sonaba y que Tzal y Anush hicieron Anush, Anuj, no lo sé, hicieron hilos al respecto diciendo que es bastante probable que a pesar de que tenemos ya súper interiorizado el rello de incel como personas que son incels y no como involuntary celibate, personas que no son capaces de tener encuentros sexuales porque ellos quieren pero no pueden hacerlo porque no hay nadie que esté dispuesto a... Es cierto que aunque nosotros ya utilizamos este incel para referirnos a un sector muy machirulo, súper machista, súper misántropo, misógino del público, muchas veces del público tuitero, es verdad como que es muy, 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 muy fácil el rollo de seguir cayendo otra vez en la misma trampa de reírnos a alguien porque sea virgen o no sea virgen y que estas gentes muchas veces lo que necesitan es apoyo para salir de estos círculos tóxicos que no seguir tomando la black pill todos los días, ¿no? Y estar en plan en plan doomer total dando vueltas, no sé dónde poner la luz, creo que la voy a dejar aquí para que no me dé mucho en los ojos pero también para que me ilumine la cara. Y que pues estas gentes quizá les vendrían les vendría bien el tener un poquito de comprensión y no estar única y exclusivamente pegándoles capones desde fuera porque en caso de que estuviésemos solamente pegándoles capones desde fuera difícilmente no íbamos a entrar en una beligerancia contra ellos y éramos quizá un poquito cómplices de luego después las locuras que pudiesen cometer estas personas porque somos nosotros los que los condenamos al ostracismo y no vamos a dar nunca nuestro brazo a torcer para que esas personas vuelvan a siquiera integrar volver a intentar integrarse como miembros productivos y que muese un poquito de respeto para con los demás de nuestra sociedad a Ketsal le cayó tal oleada de mierda por este hilo que tuvo que literalmente cerrar su cuenta de Twitter no la puso en candado la puso en candado un tiempo pero el resto del tiempo directamente la cerró no tenía ganas de seguir aguantando la cantidad de odio que le estaba llegando de gente que solamente había visto el primer tweet o directamente el tener que lidiar con pues una comunidad incendiaria que no tenía ganas de ver sus vídeos no tenía ganas de entearse de quién es y lo único que quería era enmierdar a él y a todos los que le rodeaban estamos hablando también de que ha salido tiene una ha salido y tiene una serie dentro de poco creo que va a salir con Samantha Hudson y también estaba intentando un porcentaje de este público rolero el enmierdar a la serie el proyecto y todo lo que fuese debido a que había dado hueco había dado cabida a el furro comunista dentro de esto y por tanto también merecía entregarlo al fuego entregarlo a la hoguera y entregarlo a Satán además de esto ayer la Japan Weekend cogió a Eric Eric Lusty creador de Pokémon Opalo Pokémon Iberia Pokémon Titán y le invitó a que diese una serie de pues conferencias donde iba a hablar de la creación de juegos de la creación de hack rooms de Pokémon que te caiga mejor o te caiga peor la persona sé que hay mucha gente de este chat le cae muy mal y sé que hay mucha gente de YouTube le cae muy bien no podemos decir que hagan malos juegos referente al departamento de diseño y esta clase de historia es una persona que sabe muy bien hacer builds que sabe muy bien cómo funciona y hacer equipos competitivos dentro de las personas que tal y de verdad tienen un reto y tienen una tienen una una historia una narrativa que intenta ir un poco más allá e intenta apelar a alguien un poquito un público un poco más adolescente y menos joven como podría ser el público normal que está dirigido a Pokémon que son la generación que tiene los mismos años que los protagonistas de los títulos a pesar de que luego después sean juegos que pueda disfrutar de todo el mundo la Japan Weekend se retractó después de ver que había muchísima muchísima gente que se le estaba subiendo las barbas debido a que la Japan Weekend tenía al lado de Japan Weekend una bandera LGBT y una bandera trans y obviamente Eric Losty es conocido en la comunidad por Pokémon Iberia y Pokémon Iberia es conocido por ser un juego que tuvo muchos 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 problemas precisamente con esto Pokémon Iberia es un juego de 2018 y han pasado 4 años estamos a 2022 yo con Eric he tenido una relación un tanto complicada durante muchísimo tiempo con Quetzal no con Quetzal sí que es verdad que hemos sido panas desde el momento en el que nos vimos nuestros contenidos a mí me gustaba el suyo a él le gustaba el mío empezamos a hablar prácticamente todos los días empezamos a pues hablar de nuestras de nuestras cosas rollo en ámbito personal de personajes de rol de ideas para hacer una mejor campaña presentar gente que podía funcionar mejor que podía funcionar peor con Potem con Frigo con Sirio hasta que hicimos el grupo de The Boys y la verdad es que estoy bastante bastante cool bastante contento con cómo ha quedado todo esto pero pues luego después nos pasa lo mismo que nos pasa con Eric que yo le invito a una partida de rol le invito a The Boys y eso significa que ya le estoy dando plataforma le estoy abriendo mi canal para que él pues pueda abrir aquí a puede que defender a defender a la encelada obviamente esto es problemático para muchas personas de la misma forma Eric tiene también un hueco en una de mis partidas de rol debido a que Eric pues es una persona que era fan de Meme Verso de hecho uno de los personajes de Opalo tiene el nombre de uno de los personajes de Dayo precisamente porque era fan además de esto le gustaba mucho Waterdeep le gustaba mucho el rol que se hacía se había visto el Enigma Maya también mogollón de veces esta primera campaña de Cthulhu primigenia que hicimos cuando yo apenas estaba probando si el tercer canal podía tener podía llegar a algún tipo de audiencia y además de esto nos encontramos con bueno nos encontramos con que pues los juegos que ha ido haciendo especialmente el Opalo los departamentos problemáticos de los mismos están empezando a reducirse y yo eso es algo que como creador de contenido lo valoro lo estaba hablando con Pablares cuando empezamos a jugar con empezamos a jugar con Eric un poquito antes de empezar que a los dos nos parecía no una persona que tuviese problemas como para relacionarse pero sí quizá un poquito más awkward en lo que sería las relaciones sociales sí que es verdad que es una persona que probablemente haya tenido un círculo de amistades bastante problemático y sí que es verdad que es una persona que tenía unas referencias un poco pésimas lo que hacía que este humor negro extraño en el que jiji jaja con temas un poquito muy dolientes como pueda ser para con estas comunidades o estos colectivos pues en algo que él considerase humor negro sin más tampoco demasiado problemático y esto obviamente pues tuvo una serie de consecuencias nefastas para con su imagen y nefastas para con todo lo que vendría siendo los eventos y las oportunidades que le han surgido incluso hasta el día de hoy pero sí que es verdad que cuando yo le di la oportunidad de que viniese a la partida lo hablaba con Pablares tenía ganas de darle un hueco tenía ganas de ofertarle un hueco en la partida de rol porque Pablares y yo cojeamos del pie que cojeamos se sabe bastante bien del pie que cojeamos y a pesar de que a pesar de que a pesar de que somos un poquito la gente de YouTube ya sabe la gente de YouTube ya estoy hasta las narices de leer comentarios llamándome de todo de latinos de argentinos y de todo esto pues bueno nosotros sí que es verdad que somos un poquito más de izquierdas a pesar de que la gente de izquierdas nos dice que somos de derechas porque ya sabemos que cuanto más a la izquierda estemos más fácil es trazar una línea y que todo lo que no esté aquí sea un nazi de mierda esto es lo que es pues creo que nos podemos recomendar nos podemos decir abiertamente de izquierdas quizá no comunistas pero ya socialistas socialdemócratas hay cada cual que ponga la etiqueta donde quiera y la historia está en que yo hablaba con Pablares de que si coges a una persona como pueda ser Eric que ha podido tener unas referencias nefastas ha podido tener un desarrollo un poquito chunguera si ha podido ver que la única forma de conseguir tracción era precisamente pues hacer este tipo de bromas o este tipo de humor negro para con una comunidad muy específica pero luego después a medida que van pasando los años alguno de sus o sus dos hermanos no me acuerdo si me dijo uno o sus dos hermanos salen del armario y no tienen ningún problema con que los dos salgan del armario uno de sus hermanos mellizos creo además de esto tenemos el rollo que te metes en su canal no solamente es un espacio LGBTQ positive sino que además como moderador tiene un chaval trans y además de esto pues cuando ha hecho los juegos como por ejemplo el opalo y tal ha metido personajes del colectivo y una persona es abiertamente no binaria que precisamente la broma de lo que vendría siendo el helicóptero apache era cuando escogías la opción de ser no binario y te ponían la esta que no llegó a Iberia no llegó o sea se quedó en la beta pero no llegó a Iberia luego después lo quitó y dijo abiertamente que no le gustó esa broma y que por tanto la quitó pues uno ya empieza a hacerse preguntas ¿no? quiero decir si una persona es gilipolle y dice una gilipollez en un juego específico cuando le dicen que esa gilipollez que ha dicho es súper terrorífica y que no puede hacerlo esta persona la quita de su juego y se disculpa después la gente sigue echando mierda y esta persona vuelve otra vez a disculparse a lo largo de cuatro años tiene un proceso en el que es muchísimo más abierto y muchísimo más consciente de cómo avanzan este tipo de procesos y por tanto pues se le ve una evolución específica y luego después no solamente sigues difamando sigues inventándote en redes sociales que sigues siendo todófobo que sigues siendo racista que sigues siendo tal y cuando la gente dice pero si puso un tweet hace dos semanas que decía esto pero si puso un tal hace dos semanas que tenía esto la otra persona dice ah no lo sé yo le tengo bloqueado es como tío o sea quiero decir por favor ni que sea abre o sea ni que sea ábrele el twitter con una pestaña con una pestaña aparte para esto ¿no? o sea en Everron todavía no ha hecho nada yo hablé con él y le dije Eric has dicho muchas gilipolleces en el pasado yo te voy a dar una oportunidad pero cuenta con esta oportunidad con esta partida cuéntalo como lo que es una oportunidad a la primera que hagas a la primera que te vea a la primera que no sé cuántos mi comunidad es en espacio seguro y te vas a tomar por el culo y se lo dije tal cual porque insisto mi relación con esta persona es bastante problemática cuando se leó el Pokémon Iberia a mí me daba un poquito de palo que muchísima gente hiciese contenido rollo Salish Folagor las formas de Iberia rollo así se hiciese un vídeo de 300.000 visitas se embolsase 500 pavos y que este señor que estaba invirtiendo todo lo que tenía en un sueño como era hacer un juego de Pokémon no viese ni un puto duro y luego después no pudiese comercializarlo soy tan de derechas que quiero que la gente cobre por el trabajo que hace entonces cuando yo fui a descargarme el Pokémon Iberia como iba a hacerle serie le dije tío te voy a pagar algo de Pailash por el Pokémon Iberia porque me siento mal monetizando esta serie y convirtiéndola en un punto clave de mi contenido de Twitch de YouTube y tal si luego después tú no vas a ver ni un duro y lo único que has visto son pérdidas así que aquí lo tienes y le di pues creo que le di 50 pavos lo que cuesta un juego normal en Steam cuando tal precisamente por agradecerle todo el trabajo que se había hecho jugué Pokémon Iberia jugué 4 partes de Pokémon Iberia 4 gimnasios y dije este juego no hay quien lo puto soporte el humor es terrorífico el humor negro que está por todas partes no me hace ni puta gracia son todo bromas políticas que se ve de qué pie cojean y ya me he encontrado 3 o 4 bromas que no me hacen ni puta gracia ni a mí ni a mi comunidad y hice así con el juego lo dejé a medias y no me dio la gana de terminarlo y Eric en el momento me dijo Lince a partir del cuarto gimnasio ya me di cuenta de que el humor era un poquito caspas y sinceramente ya no lo hace así que si sigues jugándolo vas a ver que ya solamente se concentra en la historia y yo que si que si Eric que si te me cuidas y no he vuelto a abrir el Iberia porque insisto no es un juego que me guste cuando hice Olopalo me estaba ya metiendo en alguno de sus directos porque estábamos hablando de que quizá hacíamos una partida de rol y quiero saber a quien meto en mi canal a quien le abro las puertas de mi casa así que ya estaba en algún directo suyo metido ya estaba viendo el rato que tenía con la comunidad ya estaba viendo lo que hacía con los personajes esta clase de historias y dije sabes que te digo que parece que esta persona está madurando creo que exponerse a gente como Pablares o exponerse a gente como yo va a ayudar a que estas estas asperezas que todavía necesitan un poquito de limada para pues quizá frases intervenciones un poco problemáticas referencias de tal en caso de que le des el beneficio de la duda y le des la posibilidad de que se junte con gente que no sea solamente esta cámara de eco probablemente sea capaz de mejorar un poquito y pues si no somos de carácter punitivo sino que somos de carácter reinsertor esta persona sea capaz de llevarse bien estoy convencido de que muchísimas de las personas que están ahí funando a Eric de una forma increíble o funando a Ketzal de una forma increíble si fuesen panas de la infancia no estaría o sea les estarían defendiendo muchas veces lo único que buscamos es quién es el protagonista del día en YouTube y el protagonista del día en Twitch y cagarnos en el protagonista del día en Twitch en Twitter en YouTube en Instagram donde sea porque nuestra vida es una puñetera mierda porque estamos con una mano delante y con la otra de atrás el gobierno lo único que hace es dar por culo nuestra generación está en un pozo de paro juvenil de responsabilidades y ahora metidos en una guerra y en una futura crisis energética y estamos todos que nos queremos meter un palo por el culo porque no podemos absolutamente más y en el momento en el que ves que puedes hacer un mínimo de justicia social es muy fácil coger la antorcha es muy fácil coger la pica y liarte a clavar con lo que sea yo soy consciente de que en el momento en el que abro las puertas a Quetzal a mi partida de ceros o en el momento en el que abro las puertas a Erika a mi partida de Everron ya soy persona non grata para muchísimas personas porque me va a pasar exactamente lo mismo que con Quetzal que le contestó un tuit al tío blanco hetero y después de contestarle un tuit la gente dijo que solamente por poner la primera letra de Belabecedario un poquito ya era una persona que eran super panas y como eran super panas era un nazi por proxy y como lo era también pues canceladito y si luego después encima va defendiendo a los incels ya cagamos y protagonista del día y a correr que venga la puta Japan Weekend que es una organización que hace eventos para pinches otakos apestosos para celebrar una de las culturas más transfobas una de las culturas más homófobas y una de las culturas que más se ríe todavía más centra el humor de cuando aparece una persona del colectivo en que es del colectivo a decir que no quieren juntarse con una persona porque hizo un mal chiste una vez hace cuatro años la verdad es que me parece primero bastante hipócrita por su parte segundo que cuando se ponen las banderitas aquí y aquí al lado de los tags de Twitter probablemente lo hagan para ser super bienquedas estar super guay con los zoomers estar muy bien con la esta y seguir un poquito de colegueo con las peñas y que en el momento en el que llega alguien y empieza a quejarse dicen oh no no podemos hacerlo nos van a hacer un babra se acuerdan cuando babra el señor de la gamergate le iban a invitar a dar una conferencia no pudo porque decían como vamos a inventar a este señor si es un tremendo nazi y luego después este señor se fue a dar una charla a Polonia en una especie de justicia poética un poco extraña pues estamos un poco en las mismas yo todavía estoy diría en las antípodas ideológicas de muchas de las ideas que tiene el pana Eric porque quiero decir yo cogeo hacia donde cogeo y él todavía por lo que se le ve por lo que tuitea por lo que dice o tal cogea hacia donde cogea y esto es una realidad pero insisto yo no soy su padre yo no tengo que buscar una especie de cámara de eco en el que todas las personas con las que yo me relacioné sean gentes que única y exclusivamente compartan exactamente las mismas mierdas que yo porque yo afortunadamente al no tener estos problemas de pertenecer a un colectivo con tantísima 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 mierda a las espaldas no necesito un espacio seguro no necesito una comunidad segura para poder sentirme a gusto dentro de un espacio y puedo variar un poquito en el espectro ideológico cuando me junto con unos o cuando me junto con otros cuando viene alguien y me dice que es trans me dice que es no binaria me dice lo que sea y me dice que no va a perdonar a Eric en la vida por lo que hizo yo digo pues pues efectivamente pues ole tu coño ole tu polla ole lo que tengas entre las piernas me da literalmente bastante bastante igual y es todo tu derecho quiero decir esta persona hizo humor hizo jarna hizo se echó se echó unos jajillas vamos a decir con un tema que es tu propia identidad es un tema muy jodido de una comunidad que ya tiene bastante mierda a sus espaldas y que por tanto si no quieres perdonar en la vida estás en todo tu derecho de no perdonar en la vida muchísimas mujeres que se han visto asediadas pero asediadas con muchísimos incels misántropos van a ver el comentario de Quetzal va a ver que está intentando defender precisamente a estos señores diciendo que quizás nosotros somos cómplices de todo este rollo y van a sentir un rechazo muy gordo en plan claro como no te los comes tú claro como tú no sabes lo que es mujer en internet claro como tú tal que a lo mejor esta gente no perdona jamás a Quetzal y a mí me parece de puta madre que no perdonen jamás a Quetzal porque insisto es un poco lo que es en caso de que cagues en caso de que digas pues al final eso se va a quedar en tu historial y hay algunas manchas que no se pueden borrar pero la cantidad de odio que he visto para estos dos creadores de contenido que primero ignoran por completo como es ese creador de contenido en realidad segundo ignoran por completo como es el contenido actual y pasado de ese creador de contenido y tercero no tienen ningún tipo de interés pero ningún tipo de interés en informarse de cómo están ahora porque bloquearon o silenciaron en su momento y por tanto es muchísimo más fácil echar mierda a esta clase de historias de verdad que me revuelve el estómago yo como periodista o alguien que sea graduado en periodismo cada vez que empezamos con la campaña de verano y los medios se hacen eco de que te vas a ir de vacaciones dos semanas a Torrevieja y mientras te vas dos semanas unos ocupas nini menas se van a meter en tu casa te la van a ocupar te la van a quemar y la policía cuando llegue te van a detener a ti como seas capaz de levantarle un poco la mano a la persona que se ha metido en tu puta casa que es completamente mentira y es una campaña de difamaciones y de inventarte literalmente para meterle el miedo a la gente porque funciona porque la gente va a verlo porque la gente se lo traga este programa todo es mentira que ha invitado a científicos especializados en el cambio climático para reírse de ellos en pantalla diciendo que lo que dicen estas personas no es verdad que han invitado a un juez a reírse en pantalla diciéndole que la ley no funciona como dice el juez la ley de cómo funciona el rollo de los desahucios y cómo funciona el rollo de la ocupación el rey digo el rey el señor el juez que se ha especializado en ley esta no tiene ni idea de lo que está diciendo y que realmente es el tertuliano el que sabe y el que está diciendo esto me da tantísimo asco pero tantísimo 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 asco la cantidad de medios de comunicación que se hacen eco de esta mierda que no se pueden hacer una idea pero de nuevo cuando viene alguien y dice van a invitar a Eric a la Japan Weekend ese todófobo que se pasa en su Twitter el día entero cagándose en el colectivo y siendo un racista de mierda y te vas a los últimos tweets que has puesto y está trabajando en un juego donde tiene inclusión anunciando directos donde habla de sus hermanos del colectivo con los que no tiene ningún problema o donde está moderando un chico trans maravilloso que le encanta el trabajo que hace y la trayectoria que ha hecho a la forma de la que ha avanzado o directamente se ríe y arremete contra los polla vieja de Tolkien este señor está muy en la mierda con Tolkien tiene aquí un tatuaje de Gondor con la espadita y esta clase de historias cuando arremete contra los capullos y los palurdos que están diciendo que lo de Tolkien es inclusividad forzada y etc insisto yo no tengo que defender a este señor porque a ver está muy bien llevamos la partida de rol está llevando un buen personaje yo le ayudo con lo que necesite del PG he jugado algunos de los juegos cuando haga el remake de mi infancia supongo que lo jugaré también coño es el remake de mi infancia quiero ver un poco que ha hecho como diseñador de juegos es bastante competente pero que luego después venga la gente a inventarse la deformación de lo que ellos piensen que es una persona en el estado de hace cuatro años digo solamente si formas parte de estos solamente te voy a pedir una cosa o sea no te voy a pedir nada te voy a desear una cosa te deseo que nunca jamás llegues a tener una cuenta medianamente influyente y que en caso de que tengas una cuenta medianamente influyente te deseo que nunca jamás te saquen un tweet 2014 te saquen un tweet 2015 de 2016 que nunca más antes de ese proceso de construcción para la persona que eres ahora vuelvan otra vez a arremeter a tirar piedras contra tu tejado por lo que un día dijiste por lo que un día hiciste porque esta gente no solamente no se olvida sino que en caso de que digas ahora respeto a esta persona o ahora quiero representar a esta persona va a ser inclusividad forzada y lo vas a hacer para lavarte la espalda en caso de que hables de algo con lo que en el pasado estabas tal ah estoy intentando lavar su imagen no lo piensa de verdad en caso de que ya haga tiempo que no tengas ninguna polémica de este estilo y hayas cambiado las amistades mira como está intentando camuflarse para que no sepa que somos o sea esta gente no solamente no olvida sino que va a ser incapaz pero incapaz de hacer otra cosa que no sea tirar piedras a tu tejado así que espero bastante bastante fuerte que no seas tú el que un día se levante y sea protagonista de todo esto porque cuando llega la turba da exactamente igual cuántas veces hayas pedido disculpas da exactamente igual lo que dijese en los tuits de debajo de ese hilo que hizo Quetzal que solamente se quedaron la gente con el primero diciendo que los incels quizá necesitaban un poquito de comprensión y luego después elaboró en 10 tuits diferentes hablando de masculinidad tóxica hablando del rollo de reírnos de la gente por la virginidad examinando como muchas veces el feminismo los ha utilizado de punching va para no sé qué tal luego después cuando desarrolla su idea eso ya no importa solamente nos importa el primer tweet ese es el que hizo daño y el que fue violencia para todas las mujeres que tuvieron la desgracia de leerlo o sea el día en el que quieras poner más de un tweet el día en el que quieras decir que estás en otro sitio o el día en el que quieras decir que ya no eres esa persona que fuiste hace 5 o hace 6 años no va a servir de nada lo que digas porque la turba lo único que quiere es tener un protagonista y hoy te ha tocado a ti cada día cada día que ocurre una movida de estas tengo más más claro que quizá debería de privatizar todo el contenido de antes de 2019 antes de 2020 no porque antes de 2019 o 2020 yo estuviera en otro punto sino porque probablemente antes de 2019 o antes de 2020 haya expresado algo de forma incorrecta haya dicho algo con lo que a día de hoy no estoy para nada de acuerdo o haya un dicho comunidad transexual en lugar de comunidad trans o algún término que no sea correcto a día de 2022 y que esté a la altura de mi nivel de deconstrucción actual y probablemente se me vuelva por tercera o por cuarta vez a funar por algo que dije hace muchísimo muchísimo tiempo solamente me gustaría saber toda la gente que ahora mismo está cogiendo esas piedras y las está tirando contra estos dos creadores de contenido me pregunto hace 5 hace 6 hace 4 años vosotros seréis como erais ahora hace 4 5 2016 2015 vosotros estabais en el mismo en el mismo punto en el que estáis ahora en caso de que tiramos historial a vuestro pasado estáis exactamente igual de deconstruidos igual de inclusivos igual de respetuosos igual de todo y ahora no habréis en algún punto haber celebrado el trabajo de Ricky Gervais no habréis en algún punto compartido un chiste de humor negro terrorífico con lo que antes era vuestro círculo de amigos que en este caso era Twitter no habréis tenido homofobia o transfobia interiorizada por toda esta clase de historias porque insisto en caso de que sea así y vosotros tengáis la oportunidad de cambiar pero otra persona no tenga la oportunidad de cambiar en este caso Ketzal no tiene que cambiar es un furro comunista y bueno puede tener mejores o peores takes las takes de Tolkien por ejemplo fueron terroríficas y puede ser más o menos incendiario y buscar más o menos el drama pero ese señor ya no tiene tal Eric ya es un caso más complejo porque bueno va pasito a pasito pero insisto yo dormiré tranquilo igual cancelado pero dormiré tranquilo elimina la serie Dark Souls con el Geek eso es una mina por ejemplo Dark Souls con el Geek Furioso ¿cuándo fue eso? 2014, 2015 justo yo acabaría estamos a 2022 yo llevo 6 años independizado y fue el primero segundo año sería 2016 puede ser hace 6 años hay muchas cosas que digo de las que me arrepiento muchísimas cosas de las que digo ahora que espero arrepentirme de aquí al futuro porque significará que en 4, 5, 6 años soy una mejor persona y como soy una mejor persona significa que no vine al mundo sabiendo y que me he podido reconstruir y adaptarme para ser lo que mi público quiere que sea para ser la persona con la que quieren pasar su tiempo con una comunidad que se pueda considerar un espacio seguro y que sean capaces de compartir un poquito este lugar este rinconcito de internet donde muchas veces venimos ni que sea a desearnos unos buenos días unas buenas tardes en caso de que tuviese que seguir como en 2012 o como en 2013 no cambiar dar absolutamente nada a mi brazo a torcer o que la gente viniese a recordarme las cosas de cuando inicié en una carrera casi 10 años ya casi una década haciendo contenido desde entonces sinceramente lo voy a seguir viendo como lo voy a seguir viendo como una comunidad de llorones de hipócritas y de fariseos que probablemente hayan dicho cosas muchísimo peores y he estado muchísimo muchísimo más a la derecha en el espectro de lo que pueda ser un libertario trasnochado perdóname Eric si me estás escuchando es lo que perdóname o sea quiero decir que yo defienda las injusticias que se hagan con estos dos creadores de contenido no significa que sea super pana de ninguno de los dos que chal me cae bien Eric me cae bien y creo que me podría caer mucho mejor si siguiese por el camino que tal y yo puedo tomar una decisión con esta persona y con este creador de contenido darle referentes que creo que le van a venir bien para no volver a tener este tipo de polémicas o decir que es un cabrón que es un transfobo bloquearle y dejarle en una cámara de eco con la que probablemente lo único que consiga es que se radicalice aún más yo por lo que sea prefiero ser una herramienta para el cambio prefiero ser alguien que esté delante y que le diga eso que has dicho no lo digas es una gilipollez te voy a explicar por qué es una gilipollez y te voy a explicar no por qué te va a traer problemas porque insisto no quiero que entienda ninguno de los dos que si tuitean algo les va a caer problemas y que no lo hagan por eso sino por qué a una comunidad como pueda ser la mía puede ser tremendamente problemático que diga eso y a través de casos prácticos a través del diálogo y a través de la empatía tengo la certeza de que cualquiera de estas personas puede convertirse en mejor persona no estamos hablando de lavar el cerebro no estamos hablando de un rayo comunista no estamos hablando de nada de eso sino que aún manteniendo sus ideas políticas sean capaces de pensar la cantidad de gilipolleces hirientes y sobre todo pues bueno pues completamente faltas de sensibilidad que hicieron en su pasado si yo intento ser una plataforma para el cambio me acostaré sabiendo que estoy dando ni que sea un poquito un poquito mejor de pues un cambio un poquito chiquitín mejor para una persona en el mundo y si esta persona luego después va a hacer una serie de juegos una serie de contenidos que van a consumir literalmente miles decenas de miles de personas quizá a través de este acto de en lugar de cerrarme y de decir que la otra persona es difamándole sin saber el este estoy ayudando a que esa persona sea mejor quizá el impacto no lo vaya a ver yo en mi comunidad sino que lo vaya a ver en las decenas de miles de personas que van a ver los juegos van a ver el arte que va a crear esta persona en el futuro si ustedes prefieren estar en el sitio del odio o ustedes no le van a perdonar jamás una afrenta a Quetzal o una afrenta a Eric a mí me parece maravillosamente bien porque insisto hay algunas algunas cosas que no se olvidan una infidelidad no se olvida y muchas veces no se perdona un robo muchas veces no se olvida y muchas veces no se perdona una afrenta en tu espacio seguro o una afrenta en tu vivienda muchas veces no se perdona y por encima de todo no se olvida si yo estoy en mi casa y rompes algo me amenazas me dices lo que sea obviamente no te voy a volver a invitar a mi casa y me da exactamente igual lo que digo un patán en internet de la reinserción de la concienciación o de lo que sea ese sentimiento es mío lo que yo sufrí y como yo lo empaticé es mío y tengo todo el derecho del mundo a seguir enfadado con lo que quiera pero de ahí a difamar de ahí a unirte a la caterva de odiadores profesionales que lo único que quieren es ver al guarder que no quieren hacer justicia social real sino que lo único que quieren es ver al guarder sinceramente me parece bastante injusto ya sea para que Chal que insisto está bastante más a la derecha que Eric o ya sea como Eric que pues bueno según él está cómodo en su centro probablemente decir estas palabras en voz alta ya haga que muchas personas les recorra un escalofrío por todo el alma porque es un poco lo que es pero insisto yo no tengo que hacer que esta persona comparta todos mis ideales yo no tengo que formar a esta persona en lo que diga pero si simplemente le doy una oportunidad de ser mejor y le informo a través de información diálogo y empatía de porque esas cosas que dice fueron una puta mierda en el pasado quizá esta persona sea capaz de cambiar mientras que si lo único que hago es ofrecerle una antorcha y ofrecerle un pincho probablemente lo único que consiga es que se radicalice aún más porque si ya he visto como se supone que se comportan los buenos casi mejor me quedo aquí de pana contando chistes negros con los malos con los panas con los malos gente sus sentimientos el cómo somatizan ustedes las afrentas es algo que es pura y únicamente suyo pero el cometer exactamente los mismos medios los mismos errores que los medios de comunicación que criticamos día sí día también y que la única diferencia entre lo que hace un medio de comunicación y lo que hacen ustedes sea que uno tiene un micrófono delante y el otro no tiene un nombre que se considera hipocresía así que no voy a decirles nada no voy a tildarles de nada pero denle una vuelta la próxima vez que pues vayan a unirse a una a una caterva vayan a intentar sentirse mejor por como le puedes joder la semana o le puedes joder las dos o tres semanas o las vacaciones como ha sido el caso de Quetzal a una persona simple y llanamente por dar un like por dar un retuit por dar un comentario desde la anonimina de internet tengan un poquito de cuidado con esto porque las personas que estamos aquí somos personas también y me iba a callar porque esto es la receta la receta más fácil para que me caiga toda la mierda del mundo pero no he tenido una semana fácil y me he visto en esta situación bastantes veces tres veces que pueda contar y en caso de que levantes la cabeza es peor porque eres un orgulloso y no quieres reconocer tu error y en caso de que te disculpes las disculpas no llegan las disculpas nunca son suficientes o las disculpas son incapaces de reparar el daño que has hecho no 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 den su brazo a torcer contra la caterva de odiadores ni un ápice porque esta gente no tiene ningún tipo de intención reformativa estar aquí única y exclusivamente para ser punitivos y pues bueno cuando un recluso se le trata de forma punitiva en lo que sale de la cárcel normalmente no cambia demasiado lo que no cambia demasiado sus vías porque esa persona que entra en la cárcel no tiene ganas de cambiar sino que tiene ganas de hacerse incluso más duro para poder sobrevivir en este entorno en el que no le paran de caer de leches mañana hay trailers de Pokémon creo que el viernes podremos hablar de Pokémon siesta y Pokémon fiesta vamos a ver con algo de suerte será un poquito menos polémico que esto pero nada gente muchísimas gracias por venir un besito y como siempre nos veremos en la próxima muchísimas